Se conoció la decisión en primera instancia de pérdida de investidura de Emel Darío Arnache Bustamante, quien actualmente es diputado liberal y oficia como primer vicepresidente de la Asamblea de Santander, del actual concejal Holman Jiménez Martínez de Alianza Verde y del exconsejal Franklin Angarita Becerra. El presidente del Consejo, Darinel Villamizar, se ha pronunciado frente a esta decisión judicial. Seguimos insistiendo, sentimos y lo hemos bautizado como una persecución de tipo político. La semana pasada, únicamente hace ocho días, sale un fallo donde están afectados el concejal Manuel Toro, que hoy es el que encarga de investidura del concejal. Y usted nos comenta esta noticia, entonces parece ser que el dominó se mueve completo. De nuevo, el pago de bonificaciones a los empleados del Consejo de Barranca Bermeja lleva a esta extrema decisión de la justicia contenciosa administrativa, que ya ha fallado contra el concejal Luis Manuel Toro y el exconsejal Óscar Llorente. Que no solamente está demandada la mesa directiva donde hacía parte el concejal Llorente, este servidor y Toro, sino también que estaba demandada la de Emera Arnache, la de Franklin Angarita y la de Juan Juan Jiménez, pero así como esas dos vienen tres, cuatro mesas directivas más demandadas en ese mismo sentido. ¿Y en ese sentido usted, esa mesa directiva no pagará esa cualificación? No, nosotros tenemos hoy por resolución frenado el acuerdo laboral, ya hicimos una reunión, creo que usted nos acompañó la semana anterior, lo hicimos con el sindicato y estamos revisando todo el acuerdo laboral a ver dónde se está fallando. En un mes el Consejo de Estado se pronunciaría en segunda instancia confirmando o revocando el fallo del Tribunal Administrativo de Santander.